Continúa la diputada Romina del Pla. ¿Y qué tal? Buenas tardes, ministra. Buenas tardes a la presidenta de la Comisión y a todos los integrantes. Miren, la preocupación que tenemos es enorme porque justamente como en otros aspectos, también en el tema de los femicidios y las situaciones de violencia hacia la mujer teníamos una situación gravísima ya previo a la pandemia. Desde principio de año se vienen anotando registros que van en crecimiento de números de femicidios y esto obviamente con el aislamiento social obligatorio y la cuarentena ha tenido un agravamiento porque para muchos, al revés de muchos otros casos, son las situaciones de mayor agravamiento. Sobre la mujer en tanto víctima de violencia y también sobre la mujer en tanto trabajadora, en tanto trabajadora precarizada, donde todos los indicadores se han agravado exponencialmente. Entonces en este sentido se ha hecho mucho hincapié en el tema de las denuncias, el crecimiento de las denuncias, pero no aparecen indicadores claros de qué se ha hecho frente a la gente. Porque la impresión que tenemos es que efectivamente aumentan las denuncias, pero no aumenta la acción del Ministerio y de los organismos de gobierno para la protección efectiva de esas mujeres. Porque justamente tenemos, y creo que esto todas lo vamos a compartir, ya los antecedentes de que muchísimas mujeres víctimas de femicidios habían denunciado previamente y habían alertado y sin embargo la acción del Estado para protegerla ha sido completamente ineficaz porque en general se pone en la víctima la responsabilidad de la denuncia de ciertas acciones de protección. Por eso insistimos sobre un tema que es el de los refugios, porque acá el índice de aumento de denuncias tiene que venir acompañado también de la información de a cuántas mujeres de esas que denunciaron se han podido colocar en refugios concretos. Y la situación de los refugios es gravísima porque son prácticamente inexistentes en muchísimas localidades, en muchísimos municipios y justamente bienvenidos sean los convenios con los sindicatos, pero creo que eso debe ser aumentado a un nivel de generalización porque claramente una acción concreta es sacar a la mujer y a los hijos del lugar donde está siendo víctima y en este sentido se ha planteado en algún medio periodístico y demás se ha planteado que en realidad la mejor solución es excluir al violento pero en la medida en que ni se lleva a la mujer a refugio, ni se excluye al violento no tenemos ni una cosa ni la otra, tenemos a la mujer en la situación. Entonces me parece en este sentido quisiéramos saber qué acciones concretas, cuáles son los números, cómo han acompañado a este aumento de la ley. Un segundo aspecto para ir cerrando tiene que ver con los sindicatos. Usted ha mencionado el tema de las mujeres empleadas en el servicio doméstico pero acá hay una cuestión concreta. Las patronales en muchos casos han utilizado el acceso a la IFE para aquellas que han logrado acceder a la IFE que son una minoría porque por los criterios restrictivos de este subsidio lo han tomado como una suerte de subsidio patronal reduciendo lo de los salarios no estaba en la página del ministerio claramente enunciado el tema de que la mujer que está empleada en el servicio doméstico no debía ir a trabajar y en este sentido le tenían que pagar igual esa información no estaba con claridad pero además de lo que está pasando con el servicio doméstico donde planteamos que no se pueda modificar de 5 a 4 la categoría porque 4 es cuidadores y en general lo están utilizando las patronales ¿para qué? para obligar a que las trabajadoras deban ir aunque no lleven adelante tareas de cuidado y en ese punto, viendo el conjunto de los trabajadores me parece que es muy negativo lo que está pasando en este mismo momento que son las autorizaciones de recortes salariales como acaba de firmar la UIA con la CGT y va a ser homologado aparentemente por el Ministerio de Trabajo en estas próximas horas de reducir el 25% de los salarios de aquellos y aquellas que no están concurriendo a sus lugares de trabajo debido a la pandemia porque efectivamente las mujeres son las principales víctimas de los trabajos precarios, de los trabajos mal pagos y encima esta situación de reducciones salariales y de despidos donde han ignorado ampliamente las patronales del decreto presidencial por eso nos parece urgente tomar medidas en este sentido hemos planteado desde el Partido Obrero de la Frente de Izquierda medidas como la previsión de despidos subvencionales efectivas por un año retroactivas a marzo un subsidio general de 30.000 pesos para todas las trabajadoras y trabajadores pero fundamentalmente en este tema que nos atañen los refugios y una acción concreta para proteger a las mujeres y a sus hijos Muchísimas gracias Muchas gracias